Juntos cada día, como nosotros debes estar Ven a cucuy, ven a cantar, todos mejor ya lo verás Ven a la fiesta nacional de los estudiantes Ven a cucuy, ven a cantar, todos mejor ya lo verás Ven a la fiesta nacional de los estudiantes Mucha, mucha gente de todas partes Encontrarás con una flor y una...